Caliente Muy buenos días, gracias a todos por su compañía. Yo soy Juan Carlos Gutiérrez, estudiante del Programa Profesional de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y este es el video correspondiente a la entrevista a una persona significativa en el sector, en el área, en el barrio en el que resido con miras a identificar problemática social que encontramos en este sector, en esta comunidad. Me encuentro a esta hora con Jenny Paola Hernández, ella hace parte de la Junta de Acción Comunal del Barrio. Jenny, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, sí. Yo hago parte de la Junta Directiva de la Junta de Acción Comunal. Específicamente, ¿en qué cargo? Tesorera, yo soy tesorera. Tesorera de la Junta de Acción Comunal. Estamos en el barrio La Rochela. Correcto, Comuna 8. Comuna 8, bien. Jenny, bien, un barrio grande, un barrio con bastante población. ¿Cuáles son los problemas que normalmente aquejan a la comunidad, al sector, en este barrio La Rochela, en la Comuna 8? Pues en realidad los problemas son como todos los, como en todos los otros barrios, los normales, el desempleo, la inseguridad, la violencia intrafamiliar, todas esas cosas que aquejan a cualquier otro barrio, el común. Bien, pero en esta época de pandemia, en todo lo que ha venido ocurriendo durante el año pasado, las cuarentenas, los cierres, ¿ha habido algún problema que se haya incrementado, algo que haya sucedido más que en otras ocasiones? Pues yo creo que el desempleo, muchas personas con los negocios pequeños tuvieron que cerrar, eso pues en la economía queja mucho a las familias, a los hogares. Bien, y frente a este tema del desempleo, hay una cuestión que preocupa a todos y tiene que ver con el tema de la seguridad social, porque la plata, la plata se consigue de alguna manera, vendiendo bolsas para la basura, sacando algún negocio. Sí, cada quien se la rebusca, es el rebusque diario, ¿no? Sí, pero pues en la cuestión de la salud, yo creo que la gente es doblar rodillas y pedirle a Dios que no se enfermen porque no hay nada más. Les tocaría consulta por particular y eso también es un costo que con ese desempleo la gente no puede adquirir. Entonces, rogarle a Dios que estén sanos. Bien, frente a este tema, ¿qué personas apoyan todo lo que tiene que ver con la atención de los problemas sociales de la comunidad? Bueno, de pronto en la comunidad los comerciantes apoyan más que todo a la comunidad de la niñez, por lo general. Pero pues se ha visto que entre los vecinos y eso, pues se apoyan también con los otros. Y en cuanto a lo que puedan, cada quien, porque cada quien tiene su problema, entonces no puede ser mucho. Pero sí, entre los vecinos se apoyan y los comerciantes a los niños más que todo. Bueno, Jenny, frente a todas estas situaciones de problemas sociales, ¿en qué condiciones ocurren estos problemas? ¿En qué contexto se dan aquí en el barrio? Pienso yo que en todas las condiciones, en todo lo que aqueja al común de la comunidad, más que todo. Bueno, Jenny, ¿qué consecuencias negativas tienen todas estas situaciones, todos esos problemas de la comunidad, frente a la misma convivencia en la comunidad, en el barrio? ¿Qué consecuencias? El desempleo trae consecuencias como la inseguridad, como la delincuencia común. Entonces eso aqueja mucho en sí, con todo esto que ha pasado con lo de la pandemia y todas estas cosas. Es por eso, prácticamente el desempleo y la delincuencia. Bien, así es. ¿Cuáles son los recursos comunitarios con los que se cuentan aquí en el sector? ¿Cuáles son las cosas que favorecen la convivencia? ¿Qué es lo que hay de rescatar en la comunidad, en el barrio La Rochela? La solidaridad de pronto entre vecinos, los comerciantes que ayudan mucho a la niñez, los niños vulnerables. Y más que todo eso, la solidaridad como entre vecinos, entre las cuadras que se conocen de pronto que hay necesidad aquí en este hogar o que hay alguna necesidad de salud, alguna cosa entre ellos, se colabora. Bien, y en cuanto a valores culturales, a actitudes de la gente, a costumbres de la gente del barrio que sobresalgan, ¿qué podemos encontrar en el barrio La Rochela? Bueno, aquí en el barrio La Rochela, pues como en todos los barrios, hay gente que no aguanta, hay gente que se estresa, hay gente que se desespera, pero afortunadamente hay solidaridad y sabemos que hay un Dios que nos ayuda y aparte de eso, pues está la parroquia y el sacerdote él colabora mucho en ese sentido, en dar consejería y todo eso. Entonces, pues en ese aspecto hay que valorar que hay solidaridad, eso es algo bonito. Bien, señora Jenny, muchísimas gracias por su ayuda. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos por su atención, que tengan un feliz día.